Hey, pero que pasa amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a como pasar coches amigos de una manera muy fácil, muy sencilla y de pocos requisitos Pero antes no olvides dejar tu bonito like como también suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas absolutamente nada y si lo haces vas a tener muy buena suerte el día de hoy Primero que nada vamos a empezar con esos requisitos, vamos a ocupar un penthouse porque aquí mismo vamos a tener lo que va a ser la actividad que esto se los voy a dejar en la descripción de este video El siguiente va a ser un centro de operaciones con el espacio 3 almacenamiento de vehículos, esto es suma importancia que lo tengas tu como tu amigo que te va a pasar ese coche Acuérdense en la parte de centro de operaciones espacio 3 después de ahí vamos a ocupar una opresor MK2 Igualmente esta moto es muy importante si te pregunta ¿la puede hacer alguna Sánchez? No mi panita, tiene que ser a fuerzas con una opresor MK2 Ahí están viendo el precio, la verdad está muy muy cara una opresor si no la tienes y vas a empezar con ese truco Y ya por último el último requisito es tener un coche que vamos a perder, mi recomendación que sean vehículos que te cuesten 0 dólares porque obviamente vamos a perder ese coche Ya después cuando tengamos todo esto, ahora si vamos a empezar con este videito Primero que nada tenemos que entrar al penthouse del casino y como estemos aquí tenemos la actividad Primero que no nos vamos a acercar tantito a la puerta de esa manera y cuando desaparezca ese menú se van a ir a la parte de music locker Ahí se van a quedar y cuando estén aquí le van a apretar X y flecha derecha al mismo tiempo Pues otra vez nos ponemos en the music locker y cuando estemos aquí flecha derecha y X al mismo tiempo Aquí nos va a meter la actividad y se nos va a quedar pasmado como unos 20 y tantos segundos, 25 aproximadamente Pero ustedes esperan porque luego los va a meter la actividad Cuando nos meta la actividad tenemos que dar el círculo y X para confirmar y vamos a estar cayendo en el mapa de esa manera Solamente con el paracaídas lo abres y te vas a esta zona donde nos van a pasar el coche Que igualmente se me volvió a decirles que el centro de operaciones y la opresor ya la tienen que haber pedido Antes de iniciar el truco porque si tú la quieres pedir aquí creo que no te va a dejar Pero igualmente hazlo, pide el centro y la opresor antes de iniciar el truco Como ven ahí no aparece ni el centro de operaciones ni la opresor Porque obviamente eso quiere decir que nos bugeamos de una forma correcta Aquí lo que vamos a hacer, una camioneta la vamos a poner en la parte de atrás del centro de operaciones De esta manera, primero que nada pedimos la camioneta prestada Nunca hay que robar panas, primero la pedimos prestada Después la vamos a aventar de reversa y la vamos a poner de esta manera Es importante que veas así para que el truco se te haga más fácil, más sencillo Y pues ahí está, ahora vamos a quitar cualquier coche que nos estorbe Porque luego nos aparece lo que va a ser el puntivo azul Entonces si tenemos un coche ahí al lado, este vehículo ya sea, creo que no te deja sacar armas Pero si no te deja sacar armas, pues solamente lo conduces, lo pones por ahí y listo Ahora si viene la parte del bugio, vamos a tomar nuestro opresor Y vamos a subir de esta manera hacia la camioneta Vean aquí estamos bien centrados, subimos Y pum, nos rebota, no los tiene que rebotar Entonces venga, otra vez de nuevo, la segunda de la buena Entonces otra vez nos centramos bien, aquí poquito a poquito Ya cuando estén aquí y les aparezca la flecha derecha Apretamos flecha derecha, si les aparece la alerta, la aceptan Y como ven, el cochecito, la camioneta desapareció Fue magia papá Ya nada más la opresor la devuelves a su almacén Y ahora se le llamamos al compa mecánico Y le solicitamos el vehículo que vamos a perder En ese caso iba a pedir un LG porque esa madre nos cuesta 0 dólares La verdad está muy pero que muy barata Igualmente tú le puedes pedir otro coche Que a lo mejor te cueste 50 mil, 100 mil Pero ya, eso es a tu elección Yo te recomiendo que sean vehículos que estén totalmente gratis Aquí nuestro amigo ya trajo su centro de operaciones Y tiene que sacar su vehículo Y ya nosotros nos vamos a subir a su coche Pero antes vean esto Ya tenemos el LG que le pedimos al mecánico Igualmente tienen que estar seguros que el mecánico les trajo su carro Porque si no después pueden perder la opresión En cuanto ya vean su carro ahí en el mapa Ahora sí le van a decir a su amigo A ver, préstame tu carrito Se suben a él Y él lo que tiene que hacer es muy sencillo No es nada del otro mundo Se va a acercar a su centro de operaciones Él le tiene que dar a entrar solo Y una vez que le da a entrar solo Obviamente lo va a meter ahí solito A su centro de operaciones Solamente nos va a mandar la invitación Para el centro Nosotros lo aceptamos Y listo, ya estaría Ya después hay que desconectar al internet Y lo volvemos a conectar Nos vamos a una lección pública Por privada Y ya vamos a tener el carrito Así de fácil Y aquí nuestro amigo Ya entró solo a su centro Nos manda la invitación Aceptamos la invitación Esa pantalla es una pantalla negra infinita a la muerte Así que no la vas a poder Quitar con nada Solamente lo que tienes que hacer Irte a la parte de tu conexión Por decir aquí configuración Red Y si en la parte de red está Y aquí te va hacia la parte de conectar a internet Y aquí la desconectamos Lo volvemos a conectar Le damos círculo, círculo Y nos va a aparecer que la sesión ha fallado Vean, aquí está Se perdió la conexión a internet Aquí te voy a poner una cámara rápida Para que el video no tarde los años Pero te recuerdo que el Discord oficial del canal Lo vas a encontrar en el comentario Fijaos ese video donde puedes encontrar gente De tu plataforma para traer coches De callo por callo Una por boot gun A lo mejor estás a borrar Con alguien Pues ahí en el Discord Puedes encontrar gente De tu plataforma Porque hay TheDworks Playstation Y PC Y además Somos más de 7000 personas Entonces el Discord En el comentario fijado Aquí como ven Menú de interacciones Vamos a pedir el centro de operaciones Pero aquí hay una opción De solicitar el vehículo personal Que está dentro De nuestro centro Porque ahí mismo Se va a quedar guardado El coche Que nuestro amigo Nos va a pasar Como ven Ahí está El Corsita La verdad Ah no es cierto No es el Corsita Es el auto eléctrico Que no me acuerdo como se llama Y ya estaría mis padres Nuestro amigo También va a seguir Conservando su vehículo Porque muchos más Hacen esa pregunta Si el amigo Pierde el coche Absolutamente No cracks Nuestro amigo Tiene su vehículo Y nos acaba de pasar El suyo Es como se duplicará El coche Pero obviamente Nunca recomiendo duplicar Con ese método Porque es placa sucia Aunque tenga la placa Yandoc Solamente ese truco Utilícelo Para pasar vehículo Si este video Te ha gustado Te ha servido No olvides dejar Ese punto de like Como también comentario Abajo lo que tú quieras Que te voy a hacer Dando un enorme corazón Comparte este video Con tus amigos Y lo más importante Suscríbete Y activa la campanita Si lo haces Vas a tener muy buena suerte Mi nombre es Alexander Y nos vemos La próxima Adiós